Los idols bien mierditas del cacapop. Hola mi nombre es Muerde y bueno el día de hoy les tenemos un sabroso ranking, y bueno este ranking es para hacerles saber que en Corea parece que hay idols que bien se comportaron muy mal, hay otros idols que parece que se comportaron super mal, super mierditas, y bueno han sido idols que han superado el odio normalmente que hemos podido ver, de hecho hay varios idols que ustedes mismos van a reconocer y decir, bueno es que de verdad tienes razón Muerde. Hay idols que si han sido bien odiados pero estos idols parece que han superado todos esos límites, hay muchos idols que son de la nueva generación como otros idols que son de antiguos y bien antiguos generaciones que las vamos a tener en este zuculento ranking, como les digo, no es que sea solamente odiados sino que estos chicos parece que son más que odiados, pero bueno les dejamos la nota de los idols bien mierditas del cacapop, este vídeo es narrado por mi, así que les dejamos la sabrosa nota. Yuta de NCT, la verdad que hay que ser bien mierda para decir creo que Aechan subió de peso porque lo sentía más pesado le dije que no coma viniendo de alguien que literal como aire o finge comer. Bro, si estás cagado a tal punto de no comer, ¿por qué influir en otra persona para que no coma? Si no quieres comer pues no comas, la verdad que no podemos cambiar las cosas en algunos idols pero no le digas a tu compañero cosas así, porque le malogras la mente, le haces sobrepensar y caer en la misma mamada en la cual tú estás. Sacar a una persona de un trastorno alimenticio puede ser más fácil que sacar a dos. Yo creo que Yuta es administrador de pro Ana y pro Mia la verdad, pero no entiendo cómo es que si NCT ha sido cancelado muchas veces por esos comentarios, cómo es que Yuta lo vuelve a decir, si sabe que sus otros compañeros escasos de masa gris. Lo han hecho el ba y lo repite, es que no me cabe en la mente en serio. Yuta mi amado Yuta, yo lo amaba la verdad para que les voy a negar que me duele ponerlo en el top, pero por eso yo digo, es importante que los idols estudien o si no van a terminar como mi amado Yuta que para diciendo cada mamada. El único que he visto que si es capaz de poner los pies en la tierra al menos en el sentido de decirte las cosas como son, pero que a la vez no dejarse de SMS a Taejon pero los demás no dicen nada. En parte entendible porque pues no son favoritos ni nada pero con mucha más razón no hablas ni opinas. A este punto querer ser lame huevos de la empresa o de Corea no sirve porque el fandom internacional son los que te llevan más allá de la fama, si no miren BTS. Y lo que tiene que tener en mente NCT es más allá de la fama pero ellos como siempre quieren su rica funa. Bueno y también porque es japonés, se aumentó el odio. Eh chul superabuelos. Siento que la chula es como que se cancelara el mismo, no sabemos si es que a él le gusta bien la atención tiene un problema o algún trastorno o déficit de atención. Pero pues como es posible que alguien sabiendo que ciertas cosas son funables son super mega archi cancelables las digas, o sea si sabes que no. Por ejemplo las bromas de mujeres fumando, las bromas por ejemplo de hablar de su expareja cuando se vio en un vídeo incluso como se vio a Momo super incomoda por el tema de eh chul y ella. O sea sabiendo todo esto hablas de como tu mami te dijo, hijo quiero que sigas siendo un fracasado y que no te cases por mi si, y vemos al niño de 40 años haciendo caso. Al chavo de tan solo 40 años haciendo caso y encima no solo haciendo caso sino que, contándonos esto. Otro compañero de ellos que menciona el tema de que él se besa con idols hasta las 2 de la mañana, obviamente todos sabemos esa insinuación de besar es más que sexo, y la única pareja mediática que él confirmó fue Momo. Encima que eso pase y él se ría, ni siquiera le diga oye callate, piensa que no lo van a funar, no mames, la verdad que si no está en el puesto número 1 es porque la gente razonablemente se ha olvidado. Pero siento que eh chul es muy mierda para la industria pero el mismo ayuda a que la gente lo vea así, pero eso si no vamos a negar que es talentoso en televisión. Mingyu 17. Bueno estaba viendo la nota, y la verdad que dije me imagino será algo potencialmente fuerte porque el odio estaba más fuerte que el de Yuta, pero parece que no es lo que pensábamos. Pues parece que Mingyu fue odiado porque alguna chismosa dijo que pues, él estaba saliendo con unas chicas en un club, ya saben estas chicas cariñosas que muchos conocemos, pero pues, ¿no está soltero? La verdad que si está casado que mal, pero que yo sepa estaba soltero, les vamos a dejar una breve conversación, OP, FR, LOL, ¿qué hizo allí? Apuesto a que no fue solo a escuchar la música MD, él simplemente pasó el rato con chicas y bebió mucho con ellas, luego todo terminó a las 4 de la mañana OP, eligió a las chicas MD, por supuesto, pidieron que trajeran a las chicas a su mesa, y luego eligieron dejar que se quedaran o se fueran OP, ¿cómo es su gusto MD? Bueno, llamamos a eso estética, redactada, monstruos de plástico, ja, 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 o sea a ver, encima de que lo acusan estas chismosas, se quejan de que él tiene gusto de chicas monstruos de plásticos, hay nenas que envidiosas que son de verdad, muy envidiosas, yo siento que si bien son sus gustos, pues son de él no, la verdad que a veces las personas odian por cosas absurdas, porque dejenme decirles que para muchas coreanas él es bien mierdillas, la verdad que para mí no, pero parece que para ellas sí, ríece se hundan, me sorprende de verdad como es que este chico ha sido bien odiado, es que yo ni siquiera me acordaba los nombres en el debut de estos chicos de Rise, pero me acordé rápidamente cuando vi varios artículos de se hundan, y es que las personas dijeron que él era una mierdita por el hecho de sacar varias fotos antes de su debut con su ex novia, porque lógico las personas tienen una vida social y lógico las personas van a tener novios y novias, y bueno es que pues sacaron varias cosas la verdad de él, como que pues no le importaban las fans por estas mismas fotos, otros dijeron varios rumores de los chicos de Rise pero el que más destacó fue él, que incluso pues parece que los fans enojados los fans nuevos pidieron a la SM que se vaya, algo que SM pues en sus pocas condiciones en ese diminuto cerebro del CEO dijo, bueno vamos a ponerlo en fiatus para que el odio pare, algo que jamás pasó ni hasta ahora, hasta que bueno las fans las poquitas que apoyaban se juntaron con otros fandoms para apoyar y apoyaron a este chico, porque si otros fandoms vimos y dijimos que pecs, que fans más castrosas tal castrosidad que incluso los demás fandoms odiaron este odio, Rain empezando porque pues Rain que fue conocido por sus canciones, por sus apariciones en muchos dramas, por casarse con una de las actrices más famosas, es uno de los idols más odiados a pesar de que es legendario esto debido a que en su academia, pues empezó a estafar a muchas personas, algo que las personas como que se sorprendieron porque Rain es muy respetado, así que dijeron o no Rain, estás vetado o al menos eso es lo que entendimos, luego de eso pues cada cosa que hacía era fundado, la verdad que si merece en parte porque no solo es que los estafaba dicen que los trataban mal ahí, o sea el idol perfecto al final no era el idol perfecto, y eso que este chico era considerado algo más que perfecto, sino que un legendario de legendarios, Jung Juni o Jung Beast, en el caso de uno de los chicos más famosos del cacapop, según yo sé es de Beast volvió a ser tema de controversia debido a que, pues este señor se casa con la nodal Hyuna la nodal del cacapop con Hyuna, y bueno es que esto disparó el odio, no porque las personas amemos a Hyuna y que seamos como esos fans tóxicos, sino que ha sido digamos una de las personas involucradas en el sol naciente igual que Sunri, y que Hyuna esté relacionada con este tipo de persona y encima sea su futuro esposo, es preocupante, pero creo que Jimin de Aoa tiene mucho que ver, saben, pero bueno, siento que al final las cosas se alinean por sí solas, parece que este chico trae odio porque gracias a él estamos todos odiando a Hyuna, o bueno en el caso más leve no apoyándola, no estamos comprando sus discos o simplemente no estamos queriéndola o dejándola de lado, o sea la Hyuna que nos daba pena, nos preocupaba su peso, apoyábamos cada cosa, es ahora la Hyuna odiada, ahora ya ni siquiera las personas que la defendían cuando le decían zorrillo, lo hacen, vaya vaya, bueno, eso pasa cuando te juntas con las personas que no debes y bueno este chico no es para nada una joya, aunque merece ser más odiado que las cabezas del sol naciente, no creo, Sunri, creo que con todos los escándalos con todas las cosas del Burning Sun, creo que ha sido de los idols más odiados por no decir el más odiado para mí injustamente porque hay idols peores, pero hasta el día de hoy es el más odiado incluso que las mismas personas que son dueñas y encargadas del Burning Sun, o sea odian a este personaje porque fue el más famoso de todos estos involucrados obvio no de Big Bang, pero si de los involucrados claramente, siento que Sunri como les digo, ha sido una persona que no ha sido digamos la cabeza, por eso que les digo que me impacta que la misma cabeza no sea tan odiada como él pero bueno, igual esto ha dividido al fandom de VIP, a las VIP turras, haciendo varias cuentas de OTH4, me hacen acordar a Red Velvet jajaja con su OTH4 al inicio, y otros con el OTH5, ustedes saben yo siento que esto ya iba a salir desde antes, que de alguna manera JYG quería romper a Big Bang, algo quería romper a Big Bang para sacar a sus chicos famosos y la verdad estoy seguro que no me alejo de la realidad. Suga de BTS Bueno amigos, la verdad que me ha costado mucho hacer esta ranking, incluso días porque pues estaba algo agotado, no estaba con muchas ganas de hacer vídeos, pero he venido recargado. Añadimos a Suga en este ranking como la persona más mierda y odiada actualmente. Esto se debe a que, pues, salió la controversia más grande y era que él estaba en su scooter, parece que estos eléctricos y estaba ebrio, esto se le conoce en muchos países como Dew, algo que está penado en ciertos países. Ustedes sabrán que Suga no es la persona más amable que digamos en el Kakapop. Recordemos que se enojó con las mismas Rata Armies, porque ellas junto con varias personas razonables dijeron que BTS tenían que ir al ejército militar cuando sabemos que ellos por ser hasta ahora los más famosos. E incluso pues el mismo CEO y dueño bueno ex CEO el rarito ese que le gustan las menores, ah no pero el señor dice que las quiere cuidar de estafadores jajaja, cuidarlas de él mismo bueno equis, el punto es que él dijo, ya pues que es lo que ustedes quieren jajaja como buenos, y les dijeron a chindar a otro lado, porque no es justo para los chicos que van al servicio ya que recordemos es obligatorio. Estas quejas de las mismas Rata Armies y las personas emperró a nuestro potro a nuestro Suga y dijo ya ya no jodan futi griega o vamos a hacer servicio militar. Entonces querido Suga, dile al inteligente de tu CEO que no diga cosas, que confundan a tus fans y confundan a las personas para que estas cosas y estas quejas no pasen. En fin, siento que los duilos exageran pero si él tiene que pagar que lo haga, o olvidan que lo mismo y peor le hicieron a Sairon, que sea justo el odio para todos, o que no haya nada. ¡Gracias!